Hoy nos acompaña María Mercedes Macuíl Ramírez, coordinadora de Fomento a la Lectura y directora de la Mediateca. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Erwin Limón González, coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Bienvenido. Gracias, hola. Y tienen un evento próximamente. ¿Cuáles? Cuéntenos. Bueno, tenemos ahora para el 2 de junio el Encuentro Estatal de Bibliotecas. Es un encuentro, pues, muy importante porque estamos convocando no solo a bibliotecarios, sino desde funcionarios hasta usuarios de biblioteca y gestores culturales. Muy bien. Este encuentro se va a desarrollar, como menciona Erwin, el 2 de junio. A partir de las 9 de la mañana vamos a instalar las mesas de registro. A las 10 de la mañana arranca el evento como tal, el acto protocolario de la inauguración. A las 11 de la mañana estaremos terminando la primera charla. Iniciamos con mesas de trabajo. Tenemos mesas de trabajo. Posteriormente tenemos una comida para los participantes. Tenemos, después de la comida, las conclusiones del trabajo realizado durante el día. Y vamos a finalizar con un cóctel en honor a todos los bibliotecarios y usuarios que nos acompañen desde distintas regiones del Estado. Para ilustrar un poco, ¿qué es un encuentro estatal de bibliotecas? Muy bien. A diferencia de otros encuentros, creo que esta vez que estemos convocando a un encuentro de bibliotecas, se diferencia de un encuentro de bibliotecarios. En un encuentro de bibliotecarios estaríamos esperando que se tocaran cosas muy técnicas, cosas que tienen que ver con la profesión de bibliotecario, cuestiones metodológicas de la ciencia y la bibliotecología. Al ser un encuentro de bibliotecas, se amplía el panorama pues bastante, porque estamos hablando que el encuentro, en el encuentro se estaría posicionando a la biblioteca como un espacio idóneo para la reestructuración del tejido social y para la gestión de paz. Es importante decir que en este encuentro vamos a trabajar con bibliotecarios, con funcionarios y con usuarios. Con los funcionarios la intención es sensibilizarlos hacia el tema de las bibliotecas, porque la biblioteca es importante, porque tenemos que avanzar junto con las bibliotecas. En Chihuahua tenemos un rezago en bibliotecas alrededor de 30 años, entonces creo que es un rezago muy grande en comparación a otros estados del país en donde nosotros sabemos que vamos a la biblioteca y decimos, wow, ¿no?, esta biblioteca. Entonces nosotros creemos que merecemos, consideramos firmemente, creemos que merecemos bibliotecas mejores, bibliotecas mucho más completas, bibliotecas mucho más funcionales y bibliotecas que reciban el apoyo desde las autoridades. Después tenemos a los bibliotecarios con quienes queremos trabajar en compartir las experiencias que ellos tienen desde sus bibliotecas, cómo viven sus bibliotecas, cómo se relacionan con la comunidad y cómo podemos mejorar nuestras prácticas desde las bibliotecas. Y con los usuarios, por su parte, vamos a trabajar en que ellos nos den su visión desde fuera, desde cómo ven las bibliotecas, qué nos haría falta, qué necesitamos para avanzar junto con ellos en este trabajo, en este proceso. Entonces es un encuentro que nos va a dar las líneas de trabajo que necesitamos para sacar adelante a nuestras bibliotecas que se convierten en estos espacios de acceso a la información que es tan importante para la ciudadanía y que a partir de este acceso a la información, pues podemos crear comunidad y mejorar nuestros estilos de vida. Y sobre todo fomentar el uso de las bibliotecas. Mucha gente piensa que en una biblioteca uno quizás puede ir a platicar o puede ir a dormir, o sea, inclusive muchas cosas, pero realmente es tan vasto lo que pueden encontrar en una biblioteca. Sí, gracias. Eso es muy importante, eso es muy muy importante lo que usted comenta, porque este encuentro es producto de un esfuerzo mayor que responde a subir los índices de lectura en el Estado. Es una de las actividades que se programan en el plan estatal de lectura y de escritura y precisamente estamos poniendo mucho hincapié, haciendo mucho hincapié en esto. Las bibliotecas son escenarios o se pueden convertir en escenarios más amplios, no sólo de lectura, sino de animación sociocultural. ¿Qué implica esto? Que tendríamos que empezar reconociendo que las manifestaciones culturales son muy importantes para sus sociedades o para las sociedades en las que se dan. Las manifestaciones culturales responden por completo al espíritu humano, al espíritu creativo del ser humano, al espíritu inteligente del ser humano. Y en ese sentido las manifestaciones culturales son un reflejo fiel, un espejo de cómo estamos socialmente. No podemos decir que no tenemos manifestaciones culturales valiosas, claro que las tenemos. El Estado cuenta históricamente con artistas que han alcanzado renombre y talla internacional, desde pintores, escultores, bailarines, tanto hombres como mujeres. Y aún hoy en día tenemos artistas de talla internacional, de talla local, que sus productos son valiosos, que su creación es muy valiosa. Entonces, si nosotros conjuntamos literatura, lectura con el resto de las artes, tenemos un cóctel muy variado y muy fuerte. Estamos hablando que la literatura, la pintura, la escultura, la danza, son manifestaciones que nos demuestran el carácter humano. Y si nosotros estamos hablando que Chihuahua se encuentra en un punto en el cual necesitamos darle un giro a nuestras actividades, vamos, como sociedad necesitamos despegar nuevamente, necesitamos tener una serie de valores o de nuevos valores que nos reconozcan o que nos den un valor fuerte como sociedad. En realidad, creemos que las bibliotecas son un escenario idóneo, un escenario en el que podemos presentar una multitud diferenciada de productos, darle ese espacio a la sociedad, a los ciudadanos, para que desde ahí puedan estar presentando sus productos. A la vez, con esto nosotros ayudamos a que la biblioteca se reactive como espacio y a vincular toda la serie de actividades que se puedan hacer desde la biblioteca, a vincularlas con la literatura. No hay ningún quehacer humano que quede fuera de un libro. Absolutamente todo lo que el ser humano haga puede estar reflejado perfectamente en un libro. Y esa es una oportunidad vasta para la biblioteca. Así es. Una pregunta, ¿dónde es el encuentro? ¿Dónde va a ser? Y si tienen redes sociales para que nos digan también. Sí, mira, el encuentro se va a desarrollar el día 2 de junio. A partir de las 9 de la mañana del registro, todas las actividades van a ser en Palacio de Gobierno. En el Salón 25 de Marzo se realiza la inauguración. Y después tenemos tres salones, el Miguel Hidalgo, me parece, y el Salón Gobernadores, para trabajar en las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo van a estar moderadas por invitados especiales. Quiero hacer un hincapié en que vamos a tener invitados desde el maestro Jesús Lau, un investigador bibliotecólogo que viene de la Universidad de Jalapa, acompañándonos para la inauguración. Tenemos también la presencia del licenciado Jorge Bonsigle, director nacional de las bibliotecas. Y también tendremos la presencia de personal de la Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada, el licenciado Benjamín Medina Velasquillo, que es el director de la biblioteca, nos va a acompañar también compartiendo experiencias. Vamos a tener moderando una mesa a la licenciada Berenice Mears, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y Fabiola Terrazas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ellos son nuestros invitados especiales. Les quiero hacer también la invitación a que visiten nuestras redes sociales, Secretaría de Cultura de Chihuahua, Instituto de Cultura del Municipio, Mediateca Municipal. Ahí va a estar toda la información del evento para su consulta, la Liga del Registro, el póster de convocatoria. Entonces, si acceden a nuestras redes, ahí van a tener la información a la mano. Bueno, pues ya lo sabe usted, descubramos todo un universo visitando las bibliotecas. Les agradecemos mucho su presencia y estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.